Pues el E3 ya ha terminado, ya ha sido complicado. Ha sido bueno, ha sido malo, ha sido puro E3. Humo, espectáculos, trailers de mierda, conferencias interminables y solo ha faltado gente aplaudiendo como si estuviera hasta arriba de ilusión. Venga, vamos con la intro. Elegí un mal día para dejar de copiar a Motzka. 1, 2, 3, 4... Cuando digo que el E3 ha sido puro E3 es porque al final estas conferencias vienen aquí a mostrar videojuegos, a ilusionar a la gente y a jugar con las ilusiones de la gente. Pero, joder, es bonito que siga habiendo cientos de miles de personas que se reúnen año tras año con la esperanza de ver el juego que llevan tanto tiempo esperando. Y a veces, solo unas pocas veces, la esperanza se recompensa. Quiero agradecer a este desarrollador por creer en mi visión de una conferencia de videojuegos. ¡Está nervioso! ¡Es finalidad el tiempo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Está nervioso de verdad! ¡Madre mía, el juego de Snoopy! ¡Qué ilusión, por fin! La verdad es que el Summer Game Fest fue muy flojo y habría sido incluso peor si al final Game of Killing no hubiese vuelto a hacer magia para sacarse Elden Ring del culo. Se hablaba de una conferencia de Bandai, de la posibilidad de ver el juego de Miyazaki en la conferencia de Xbox, pero no. Fue el puto Geof, que avisó varias veces de que su evento, que de hecho no era parte oficial del E3, iba a ser un buen melocotonazo. Y durante más de hora y media fue un melocotonazo en tus partes. Imagínate cómo de malo era para que de lo más destacable fuera la aventura de Tina Chiquitina, que tiene muy buena pinta y el juego es un spin-off de Borderlands que parece mantener toda la esencia de la franquicia. Pero a pesar de esto tuvimos momentos muy duros de trailers que personalmente me parecieron bastante sin más. Y eso que ni siquiera cuento cuando chopearon como 15 juegos en dos minutos y medio y de repente apareció un artwork de Payday 3. O sea, ¿qué cojones pasa? ¿Qué gestión de mierda es esta? Yo no sé qué intentaba Geof, pero estábamos todos igual de confusos. Si quieres anunciar Payday 3, que es un juego bastante esperado, pues hazlo mejor porque esto es una pedazo de mierda. Vamos, y estos pobres hombres que salieron a hablar de su libro pero no tenían nada que mostrar sobre él. Hablaron sobre el juego que están haciendo sin ni siquiera enseñar una imagen suelta. Y si quieres anunciar algo, lo haces como Kojima. ¿Cómo? Pues riéndote de tus antiguos jefes. ¡Épale! Ah, sí, como en casa. En serio, porque es Kojima y le quiero con toda mi alma, pero qué huevos tienes que tener para sacar un Snyder's Cut de Death Stranding como si no fuera ya posiblemente el juego más Kojima de la historia. Aparte de reírse de Konami, no sé qué va a traer nuevo, pero si merece la pena me volvería a estar 60 pavos con gusto en este juegazo. Y hablando de juegazos, ¿cómo no? El de Metal Slug. Hacía mucho tiempo que no anunciaban nada, ¿no? Me moló que te cagas el nuevo Tactics. Le he metido cientos de horas a esta saga en las salas de máquinas y antes de volverme pobre, en emuladores de ordenador. Me encanta este giro porque tiene toda la esencia de Metal Slug. ¡No me jodas! ¡Elden Ring! ¡No me jodas! ¡Sí es! ¡El puto Elden Ring! ¡Hostia, se la sacó! ¡Mereció la pena! ¡Era la cara del Geof! ¡No me lo puedo creer que lo haya conseguido! Vale, venga. Elden Ring. El juego pinta increíble. Gráficamente es verdad que no parece que sea una locura, pero hay que tener en cuenta que es un mundo abierto. Si consiguen hacer que no tenga cargas y que tenga los graficotes de Dark Souls 3 o mejor, por mí de puta madre. Tengo mucha curiosidad por ver el gameplay del juego. Quiero decir el funcionamiento dentro del universo, porque lo que hemos visto podría ser tranquilamente Dark Souls 4. Pero ¿mantendrá el clásico esquema de From Software? Pues supongo que sí, porque es algo que en mayor o menor medida ha ido trasladando desde Demon's Souls, Dark Souls hasta Sekiro. Esto nos va a servir de utilidad más adelante, pero es que Elden Ring es el tipo de anuncios que te arreglan bastante una chapa de 90 minutos y pone de manifiesto lo importante que es cerrar por todo lo alto una conferencia de este tipo. Porque al final el Summer Game Fest, aunque no esté dentro, es puro E3. ¡El dios Dorito lo ha vuelto a conseguir! Jamás, Marge. Me niego a vivir siempre cuesta abajo como tú. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo quiero todo! Aterradores descensos, vertiginosos subidas, relajados, intermedios. Hablando de tu personaje, ¿quién lo basaste o estudiaste para crear este personaje? La pregunta es que ¿cómo? 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 ¿Fidel Castro y Cuba? ¡Es un juego que no es político, maldita sea! ¡Joder! De relajados intermedios e intentos de suicidio estuvieron plagados los siguientes días. El evento de Koch Media, el 11, fue una bala que esquivé de milagro, pero la gente que lo vio en directo aún tiene secuelas. El día 12 empezaba lo bueno, primero con una conferencia indie bastante decente, después con una conferencia indie pero llena de furros, que fue bastante entretenida, y sirvió para ir calentando el terreno de cara al gran comienzo del E3 2021. El Ubisoft Forward fue el primer evento oficial del gran retorno del E3 y, joder, llegó más pasado de forma que Ronaldo el Bueno después de una pretemporada en Brasil. La compañía francesa se notó que no tenía muchos juegos que presentar, así que fueron con ritmo caribeño durante los 60 minutos que duró el evento. Primero hablaron como un cuarto de hora de Rainbow Six Extraction, un spin-off de Rainbow Six Siege con sus operadores y tal, que no es la enésima copia exacta y calcada de Left 4 Dead, que de esas ya hay como 400 solo este año, sino que quiere buscar un estilo más táctico y cooperativo, con un sistema de riesgo-recompensa en donde me da totalmente igual el puto juego, la verdad. Pero espero que la gente lo pueda disfrutar un poco. Después hablaron de la gran escuela de aprendizaje musical Rocksmith Plus. Antes solo era un videojuego y ahora es la Academia Interactiva de Jaime Altozano. En el bloque 2 vamos a despertar las manos. ¡Vamos, joder! ¡Espabila, espabila, espabila! Irónicamente el ritmo era bastante malo, así que para cuando llegó el juego de querer morir muy joven, que es como Steve, pero más grande todavía, estaba ya tan destruido que se me cayó una cerveza en directo. ¡No! ¡No! ¡Ay, su puta madre! Imaginad cómo estaba la cosa para que en media hora lo mejor que pasase fue verme hacer el ridículo. Ahora en serio, Raiders Republic tiene buena pinta y promete ser muy divertido y además me gustó muchísimo su nombre. ¿Igual te pensabas que Rainbow Six se había terminado? No, no, hay otro nuevo personaje que tiene su propia cinemática y encima lo presenta a pazos. Y justo después de un anuncio con más vergüenza que orgullo de Ghost, Recon, que cumple 20 añazos y les dedican, pues, yo que sé, 7 segundos en pantalla, Ubisoft por fin empezó a sacar los juegos buenos de verdad. Y oye, si ellos nos dan bailes, yo me sacrifico por el equipo y bailo en directo y lo que haga falta, joder. Oh, sí. Sí. ¡Sí! El paradigma del entretenimiento llevó a Ubisoft a hablar de un DLC para Valhalla, su nueva peli Among Us 2 y la temporada de Mythic Quest, que dicen que está bastante bien. Pero lo mejor estaba por venir con... Oh, sí. Un juego que ya había filtrado Nintendo justo antes de empezar el evento. Sois unos putos cracks. Mario & Rabbids tendrá secuela y un nuevo personaje adolescente y emo. Ay, pero es que el nivel no paraba de subir y antes de eso presenciamos uno de los mejores momentos, no ya del evento, de todo el E3. Porque Far Cry 6 ha prometido muchísimo con Chorizo, el perro parapléjico o el arma de la macarena. Pero es que no hay nada como verles hablar mitad español, mitad espanglish, mitad mierda y disfrutar de una de las mejores experiencias audiovisuales de toda la historia. Far Cry 6 va a ser la polla. Y para experiencia audiovisual buena, verme la cara en el momento en el que anunciaron el último juego de la conferencia, la sorpresa final de Ubisoft, el colofón de un evento para la historia. Avatar. A ver, el juego lo anunciaron en 2017 y llevábamos 4 años enteros en los que nadie, nunca, en ningún momento, se había acordado de este desarrollo. Ubisoft tiene Beyond Good and Evil 2, Skull & Bones, The Division, Rayman, un juego de Star Wars y la sorpresa es, yo que sé, Sam Fisher? Joder, no, pues claro que no, el puto Avatar. Oh, oh, no me gusta nada, eh. Y mira, Ibs, puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón. Y... ahí. No todas las sorpresas son buenas. Ay, 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 no. Hundido y destrozado por todo esto, Devolver Digital decidió anunciar 4 juegos en su conferencia que tenían muy buena pinta, como Trek to Yomi o Death's Door. Pero el problema es que entre juegos había un sketch demasiado largo, cortado por partes, que igual sí que era gracioso, pero para mí fue como beber clavos de punta gorda. Qué drama, qué sufrimiento. Tanto que ni siquiera quise ver el evento de Gearbox, y menos mal, porque si Kojima tiene cojones, Randy Pitchford, CEO de Gearbox, tiene un cubo de pelotas en sus pantalones. No sé ni cómo puede caminar recto el tío. La conferencia de Gearbox sirvió para volver a poner el tráiler por tercera vez de Wonderland, el juego de Tina Chiquitina. Un vídeo que no tiene nada de gameplay, y no enseñar nada más. Hicieron una conferencia con humo, parecía la conferencia de Google Stadia. Los otros 20 minutos fueron promoción de la película de Borderlands, a ver si lo adivináis, sin la película de Borderlands. Es decir, entrevistas con el director Eli Roth y actores como Kevin Hart, que se supone que va a interpretar a Roland, y no sé si le van a poner alzas o un puto ascensor, porque el tío mide como metro 50. Qué puto descojono. O sea, vaya pedazo de mierda, en serio, este 3 solo lo podía remontar, no sé, un elegido. No, hombre, el otro elegido. Sin embargo, a veces lo bueno se hace esperar, y mira, no es tan malo cuando la espera se aprovecha y sirve para recordar a los mejores. Porque nunca podré llegar a ser como él, ni lo pretendo, pero sin él, y sin sus vídeos, seguramente nunca habría podido llegar a ser lo que soy ahora. La clave está a partir de aquí, porque si no me empiezan a crujir, eh... Y ya está. La clave está a partir de aquí.